Hola, ¿qué tal amigos? Para los que no me conocen, yo soy Tío Pompey. Si no estás suscrito o suscrita a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos al nuevo video. El día de hoy continuamos aquí en Nazca. Yo veo como que esta área como que es turística, que hay restaurantes como pueden ver. La catedral donde como muy seguido, si pueden ver fotos. Veo esta zona muy concurrida, como que hay ahorita muchos turistas. Incluso vamos a caminar un poquito por acá, para que vean los restaurantes. Acá la zona, este restaurante pues ya saben es mi favorito. Pero, perdón, me dio tos. Pero hay muchas opciones como para ir a tomar, a comer alitas, pizza, hamburguesas, anticucho. Este, hay varios hoteles, sí, chiquitos. Este, aquí en Perú lo que hay son muchos chifas. Este, hay bastante chifa. Hay tiendas de regalos, como de peluches. Y tiendas de recuerdos. Ahorita igual voy a ir a preguntar más o menos a cuánto cuestan unos recuerditos. Que, que quisiera llevar a mis amigos allá en México. Los precios de los recuerditos se me hacen muy accesibles. O sea, no se me hicieron nada caros. O sea, siento que en unos lugares se podrían luego a lo mejor pasar más de listos o algo así. Se me hicieron buenos precios. Este, vamos a seguir caminando. Me puse mucho suéter porque hace rato tenía como mucha tos. Pero ahorita ya se me está quitando. Espero curarme pronto porque no puedo estar enferma porque voy a viajar pronto a Lima. Voy a estar otros días en Lima y entonces, este, quiero estar bien. Voy a ver dónde está mi esposo. Van a creer que me desaparecí. Ahorita ya pedimos de cenar. Él pidió una pizza. ¿De qué pediste tu pizza? De la casa. De la catedral, ¿no? Aquí en la catedral sirve la mejor pizza. Yo pedí una espagueti a la bolañesa porque tenía ganas desde la otra vez. Él también pidió una pizza, obviamente. Y yo, pues, el espagueti. Y, pues, bueno, voy a comer mi espagueti a la bolañesa que se ve delicioso. Con front. Delicioso está todo, como siempre. Y, bueno, amigos, fue un día medio pesado, pero me la pasé muy bien. Este, fue un video muy cortito, más o menos que enviaran un poquito de Nazca. Y, pues, esto fue todo por el video de hoy. Ya saben, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita que es bien importante para mí. Y dejar su comentario aquí abajito. Les mando un beso bien grande y hasta la próxima. Bye.